A continuación haremos un análisis espectral del mismo pórtico, nuestro mismo modelo, con lo cual lo que vamos a hacer será abrir nuestro candado y vamos a buscar, a definir nuestra función tiempo historia de ingreso. Vamos a mano define, funciones y escogeremos tiempo historia, igual podemos tomar cualquiera de las funciones indicadas o vamos a escoger una función desde un archivo. Aparece la ventana de función, donde nosotros podríamos buscar el nombre de la función, donde nosotros vamos a poder ubicar la función tiempo historia. SAP ya cuenta con una base de datos con diferentes registros y de todos estos escogeremos uno, por ejemplo, escogeremos petróleo 1 y aceptaremos. Después de haber leído los valores, podríamos hacer que presente el gráfico y aquí tenemos nuestro espectro. Nuestra función, aceleración versus tiempo, está dibujada en esta ventana. Le ponemos un nombre, por ejemplo, TH1 y aceptamos. Pasamos a definir nuestro caso de análisis, define, análisis cases y vamos a agregar un nuevo caso de análisis. Escogemos dentro de los tipos, tiempo historia, vamos a definir una sección, un nombre por defecto y pasamos a llenar los datos de esta partida. Vamos a usar los modos de eración calculados en el análisis modal. El tipo de análisis va a ser un tipo de análisis lineal. También vamos a aceptar que el tipo de tiempo historia es un tipo de modal. Gracias.